¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡We've taken the lead! ¡Suscríbete! ¡Trending five-lane inbound! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Friendly Cobra inbound! ¡Friendly Care Package on the way! ¡Our spy planes in the air! ¡Enemy Care Package inbound! ¡SR-71 on line! ¡Counters spy plane up! ¡Friendly Napalm strike on the way! ¡Py plane standing by! ¡Victory is near! ¡Crush all resistance! ¡Friendly Cobra inbound! 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 SR-71 online Heads up, enemy RC-XD spotted Zogs waiting for your mark Zogs incoming Remember this victory, we have displayed our power Throw a grenade